Necesito su permiso, patrón de la rioja, moreno señor Quiero cantarle a su tierra hollada de historias y al vendimiador Al vino y al pan, al árbol y a Juan, a los olivares, la roja, la albahaca y el rojo gredán Quiero pedirle una gracia y cantar a esta chaya, moreno señor Por Juan Facundo y el chacho y el hombre de espalda, curtidas de sol Al vino y al pan, al árbol y a Juan, a los olivares, la roja, la albahaca y el rojo gredán Oh señor San Nicolás, patrón en tierra riojana Permítele a este cantor enarbolar su palabra Para convocar al hombre, el dueño de la esperanza Aquel que planta las vides y que cultiva olivares Al que modela la greda, origen del ser humano A Juan, el challero solo que murió en los carillales Al algarrobo que llora de sed en los alitrales A la morena mujer y sus sueños de telares Para que nunca se apague la fe que enciende su alma Y toda la rioja sea el solar de la esperanza He de volver con mi copla a entrar en su rioja, moreno señor Cuando en la piel de febrero se enciendan hogueras Nombrando al amor, al vino y al pan, al árbol y a Juan A los olivares, la loca, la albahaca y el rojo gredal Y el rojo gredal Y el rojo gredal